Allí, en ese edificio, llegó, bueno, Katia, aparentemente no cumplió las medidas sanitarias, empezó por allí, digamos, una serie de comunicaciones con la Autoridad de la Salud, lamentablemente es un tema corriente que se ha dado acá en Punta del Este con gente que ha llegado desde Argentina, destrató, de acuerdo a lo que nos informan, habría destratado al personal policial que se apersonó para acá para notificarla, porque además acá vienen y te notifican, ya la segunda vez pasás directamente a judicial y vas a fiscalía. Y una vez que cumplió su cuarentena, porque supuestamente no estaba o estaba en lugares no habilitados ni permitidos, a partir de eso habría presentado una queja al personal policial por la forma en cómo, digamos, se le abordó y se le trató, cosa que, bueno, en definitiva quedó por allí, hizo mucho ruido esto, nosotros no habíamos dado el nombre de la actriz, que había llegado aquí a Punta del Este y había incumplido las medidas sanitarias, pero lamentablemente este tipo de actitudes han sido las que han trabado, entre otras cosas, el verano de Punta del Este en lo que refiere a la apertura, porque la gran mayoría de los casos, digamos, mucha gente viene y no está cumpliendo como debe con las cuarentenas, Jorge, esa es la realidad. Hay que cumplir, perdón, Marcelo, hay que cumplir 15 días, ¿cuánto hay que cumplir de cuarentena cuando llegas a Uruguay? Bueno, vos tenés que llegar con un hisopado negativo, o sea, que estás a lo negativo, entras, tenés un periodo de ventana de 7 días por ese PCR y después te haces el otro y ya automáticamente te firman y salís y disfrutás. Ahora es más, ahora cambió inclusive el hecho de que ahora te controlan, ahora viene la dirección que vos das, llega la policía, viene, te controla, te chequea y se fijan que estés haciendo tu cuarentena en esos 7 días. Si no estás, marchás directamente a la justicia, a la fiscalía. Perfecto, bueno. Este tipo de eventos es que por eso también se ha motivado el tema de que se cierren las flores, por muchos argentinos. Lamentablemente, lamentablemente. Los países también que no cumplen con las normas del país donde se van a radicar. Lo que pasa es que, bueno, acá también se demuestra que los argentinos que decían, vamos a Uruguay y va a buscar la libertad, su concepto de libertad es esto. No, no cumplí con la libertad. Es lo que quieras. Es esto, es... Igualmente no es la mayoría, ¿no? No, 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 obviamente que no. Bueno, no es la mayoría, pero lamentablemente este tipo de incidentes nos han, digamos, han obligado a cerrar la posibilidad para otros que pudiesen haber venido en otras condiciones y hoy no se puede porque además, digo, como te dice la propia Autoridad de la Salud, tenemos que poner niñeros para cada uno de los que están llegando para que vengan y controlen.